Buenas, buenas de Marco Calabro por cuenta de Silocosta. Nos encontramos al interior del gran palacio real en Bangkok, en Tailandia. Estamos mirando una característica que se puede mirar en todo el interior, que son los guerreros, la estadua de los guerreros que miran al interior, en dirección de los templos, no al exterior. También aquí estamos mirando, por ejemplo, otros templos que después vamos a explicar en el específico. Una otra cosa también es la entrada aquí de los templos, que miramos, con este maestro de armas que está siempre a defensa de los templos. Gracias y nos vemos al próximo video.